Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy estamos con Elena Conterno, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Hace un par de semanas se produjo la interpelación a la Ministra de la Producción, Gladys Tiribeño, en torno al Decreto Supremo 005 y 007, que establecía ciertos límites o cambiaba los límites para la pesca industrial sobre todo. Esto generó un debate público en los medios y llevó hasta la interpelación a la Ministra. Fue una interpelación bastante aguerrida, vamos a decir, las preguntas bastante subidas de tono, en algunos casos con cuestionamientos éticos. Las respuestas de la Ministra vinieron de igual manera. Y bueno, decidimos llamar a Elena Conterno, que ha sido además Ministra de la Producción también, para conversar sobre este intercambio de ideas que hubo en el Congreso y ver la situación de la pesca de la anchoveta en este momento en el norte y en el sur del país, y ver si se visora alguna posibilidad de que haya, que se recupere un clima de conversación entre el sector privado y el público. Elena, buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, un gusto, David, de estar acá con ustedes. Bien, cuéntanos primero tu primera impresión de esta interpelación, y te lo pregunto porque interpelaciones ha habido muchas, siempre son duras, pero en este caso las preguntas eran técnicas en muchos casos, que también sorprendía que algunos congresistas manejaran tanta información, debo decir, pero en muchos casos hubo cuestionamientos éticos a la Ministra y la Ministra respondió criticando tanto a los congresistas como al sector pesquero grande, al industrial, con el mismo tipo de frases, cuestionando éticamente un poco el comportamiento que han tenido en los últimos años. ¿Cuál es tu mirada general de todo lo que ha pasado hasta ahora? A ver, uno quisiera ante todo ratificarnos, la Sociedad Nacional de Pesquería se ratifica en su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el sector público en que se discutan, se debatan argumentos técnicos y no se recurra al ataque de personas ni de instituciones. En ese sentido, a pesar, como señalas, de cómo se dio esta interpelación, al día siguiente nuestra nota de prensa estaba en ese sentido. Y ahí hay dos puntos que nos preocupan especialmente. Uno es el tema del control en las embarcaciones de menor escala, que como sabemos no tienen control satelital, no tienen en muchos casos bodidas insuladas, el tema del hielo, es decir, no están cumpliendo con normatividad que en varios de los temas es exigible de hace ya varios años, y también el tema de las plantas. El propio produce, la fiscalía ha dicho oye, no me están dejando entrar. Y entonces eso es una demanda que está generando un desvío de la harina y además una pesca ilimitada que pone en riesgo finalmente el anchovete. Entonces ese es un primer tema que nos preocupa bastante, si bien el propio 05 en el artículo 5 contempla que el Ministerio, básicamente con una resolución de determinada sanción o de cerraje, y habiendo cursado oficio al Poder Judicial, pueda de inmediato proceder a ejecutar este tipo de acciones, de suspensión, de cierre, de estas actividades ilegales, como te digo, que a veces ni siquiera dejan entrar a los inspectores, son medidas que sentimos que todavía nos están implementando y que es clave que se puedan dar. Hoy día ha salido, por ejemplo, la revista Perú Pesquero y también habla de todo el tema de los astilleros. Y ya está poniendo de cómo hay un montón de astilleros en toda la costa construyendo más embarcaciones y ese es el peligro, ese es uno de las preocupaciones. El segundo tema, de repente, para precisar y después vamos ahondando. Lo que quería pedirte es que, para recordarle a las personas, ¿en qué consiste brevemente el 005 y el 007 para de ahí continuar con la conversación? Claro, en realidad tú tienes el 05 y el 01 del 2013. El 05, básicamente, lo que dice es, establece o señala como objetivos el tema de promover el consumo humano y promover el orden. ¿No es cierto? Entonces, en el tema del consumo humano, básicamente, lo que apunta es a generar oferta. Porque lo que dice es, estas embarcaciones, tanto la de menor escala como las artesanales, que, digamos, tradicionalmente se han dedicado a la pesca para consumo humano, entonces queremos darle una franja exclusiva a la de menor escala y entonces a la flota industrial la manda hasta la milla 10. Entonces, como te digo, un primer objetivo es el consumo humano, pero el enfoque que se da es que aquel que pesca para consumo humano tenga este corredor exclusivo, ¿no? Y, digamos, no se ha trabajado la demanda que es, digamos, la madre, digamos, de todo el funcionamiento del mercado, ¿no? Generar la demanda para que esa anchoveta para consumo sea realmente absorbida por la población, sea incorporada en el menú de las amas de casa y no se vaya, digamos, a estas plantas ilegales que es lo que las noticias, numerosas noticias, tanto en medios televisivos, radiales, escritos, se están dando cuenta, ¿no? Y en el caso del sur es a partir de la milla 7 que es la pesca de la pesca industrial. En el caso del sur es a partir de la milla 7. Ok. Y, digamos, en el tema del control básicamente establece para estas embarcaciones un conjunto de medidas, pero que el problema es que todavía no se están ejecutando. Ok, yo sé que... el tema del control satelital. Exacto. Entonces, el problema es que se han establecido estas medidas, o sea, según la posición de la Sociedad Nacional de la Pesquería es que primero se debieron haber implementado estos sistemas de control para ese tipo de embarcaciones y luego... Y es importantísimo el tema, como te dice, la preservación del recurso y el control. Entonces, en efecto, cuando una embarcación industrial sale a pescar, sale con control satelital, ahora está saliendo con un inspector a bordo, cuando regresa, digamos, para descargar, tienes un inspector en la chata, otro inspector en la tolva, más allá de todo el cruce de información que se hace. En el caso de las embarcaciones de menor escala, salen sin control satelital, con lo cual no sabes si respetan o novedas, en qué milla pescan. Salen... No sabemos todavía si están incorporando inspectores. Sabemos que no hay un control de la descarga, de dónde están descargando, cuánto están pescando, a dónde se está destinando esa harina. Y como te decía, y luego, a nivel de la planta, lo que tenemos es que el propio ministerio dice, oye, hay plantas que no nos están dejando entrar. Entonces, esa es la preocupación. Ahí creemos que más bien el marco normativo del control está, pero hay que ejecutar. Necesitamos saber, bueno, cuándo va a ser exigible para estas embarcaciones, el que tenga su control satelital, el que realmente tenga un control del zarpe, de que para salir a pescar estén cumpliendo las condiciones que exigen las normas, en el desembarque también y a dónde se está dirigiendo y como te decía, el tema de las plantas también. Entonces, eso nos parece clave poder saber, bueno, cuándo ya es el corte, ¿no? Cuándo realmente tienen que cumplir esta medida de control que se establecen y en el caso de las plantas, cuándo se inician acciones de caducidad, de suspensión de permisos para las que están actuando. En la ley no se establece una fecha límite para que eso esté plenamente en vigencia. Así es, están en un proceso y no tenemos una fecha para ello. Y actualmente están en un proceso primero de verificación del número de embarcaciones porque hay una discusión sobre cuántas embarcaciones informales y legales hay o el universo de pequeñas embarcaciones. Claro, lo que se ha dicho es que hicimos nosotros una consulta directamente en la página web del Ministerio y salen como 2.000 embarcaciones que tienen entre 10 a 32.6 metros cúbicos que son las que calificarían por dimensión en esta categoría menor escala. Ahora, lo que ha dicho el Ministerio es que ellos están basándose en los que tenían permiso de anchoveta, eso restringe el universo a como 700 algo y luego a las que se han acogido han querido acogerse al régimen que nos lleva a 557 que están en carrera digamos para poder tener este permiso de menor escala. O sea, esas 200 y de diferencia más o menos aproximadamente quedarían fuera del sistema. Claro, hay algunas artesanales también, pero en principio esas quedarían. Pero la preocupación es, digamos, si tú no estás controlando bien el zarpe y el desembarque no sabes también que están pescando todas las demás. ¿No es cierto? Entonces tenemos un primer tema que estas 557 ya, digamos, tengan los controles que se han establecido para este régimen, pero tenemos también qué va a pasar con las otras 1.400, ¿no es cierto? Cómo se va a evitar que desembarque, que zarpen, digamos, para pescar anchoveta sin tener permiso y que desembarquen anchoveta. Entonces, esas son preocupaciones importantes, digamos, que estos tienen preocupados por esta preocupación de todos, creo que es la sostenibilidad en general de nuestras pesquerías. El Perú en general tiene una reputación de muchos años de tener un buen manejo de su pesquería. En el año 2008 fue catalogado por la Universidad de British Columbia como número uno, no cinco, no, número uno, como país número uno en manejo sostenible de su pesquería y consideramos pues que hay las bases científicas, el IMARP es una institución con mucho prestigio, ¿no?, que hay que potenciar y, digamos, creemos que todos los actores debemos actuar para esa preservación. Sí, eso es cierto. Y la otra preocupación que tenemos es el tema del sur, ¿no? Como decías, está el tema en el sur, básicamente se establece la pesca de la Mía 7, pero ahí el problema y como ha sido expuesto por el propio ministerio, ¿no?, les alcancé una lámina, ¿no?, de básicamente el ministerio en un momento hablaba de más allá de la Mía 6, de la Mía 10, perdón, decía, básicamente había solamente 3% de pesca. Entonces, claro, cuando tú dices anda más allá de la Mía 10 es como decir vas a ir pero no vas a encontrar pesca. Eso es para el norte, no es cierto. Para el caso del sur, ¿no? Claro, porque en el caso del sur van desde la Mía 7. Claro, en el caso del sur van desde la Mía 7, lo que se ha tenido de enero a junio de este año, o sea, esta norma entró en agosto, digamos, era otra norma para el sur pero ha ido modificando. Ahorita lo que tenemos es el 01-2013 y lo concreto es que la pesca, digamos, tradicionalmente de enero a junio, si yo saco el promedio 2009-2012, se han pescado 321 mil toneladas en ese periodo y lo que se ha pescado en lo que va de 2013, mucho además en las últimas semanas de junio, son 42 mil. La diferencia son 280 mil toneladas que en divisas, en exportaciones, son 130 millones de exportaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.